Música Yo me dedico a Ciar Calzado, desde el 55, 1955. Aquí me dejaron un hermano, me dejó la herencia esa que se fue para Mexicali y me dejó la bolería aquí. Yo tenía 13 años cuando empecé a trabajar. Mi nombre es Jesús Charles Rodríguez, más conocido como La Pluma. Pues es que el trabajo este me gustó desde un principio y por eso no me dio por irme a otro trabajo. Sino que aquí me mantuve al pasito, ahí lento, lento, y saqué a mis muchachos del estudio y todo. Les di su escuela. Tengo una hija que es enfermera. Tengo dos hijos que están en Estados Unidos y tengo otra que es la ama de casa y soy viudo. Y esa es la... como empezamos a trabajar en esta cosa. Ahorita está... está triste la cosa porque acaba de pasar las cosas esas de fiestas y siempre la gente queda bien gastada. Y de aquí le batalla a uno en esos tiempos. A veces salen chivitos y a veces no salen chivitos, pero ahí la llevamos unos con otros en pareja a uno. Los espera su amigo La Pluma en la bolería del jardín principal. La Pluma en la bolería del jardín principal. Gracias por ver el video